Hola cachos de mierda Antes que nada Quiero hacer un espacio publicitario Para mis cosas Vale, muy bien Primero, esta camiseta Qué fantasía Eric y Dylan de la matanza de Columbine Suicidados Living, que pone Mirad, os quito aquí la cruz de satánica Ah, que me he hecho un tatu de We Are The Weirdos Y aquí la cruz satánica Y otro de We Are Born Naked Que está por aquí, pero bueno Qué fantasía, la tengo en la tostadora por 16,90 Más gastos de envío También tengo la de Marina Joyce que pone Help Me aquí debajo Os dejo el enlace abajo Luego voy a tocar en Rasmatash El día 3 de septiembre Que cae en sábado En la sala O sea, Rasmatash Y luego dentro de Rasmatash En la Pop Bar Vamos a estar La Algar Que es conocida como un diar DJ De Barcelona Rasmatash en Barcelona Para alguna corta que no lo pille Y voy a estar con la Algar Y con España Profunda Y también con mi amiga No sé qué Con mis amigos Ahí de Mamarracheos Que si queréis venir Va a ser una fantasía O sea, va a ser una fantasía No os voy a decir Qué fantasías vamos a hacer Pero la Algar Va a ser una fantasía Con una canción Que vamos a tener un micro Si vamos a hacer karaoke Y de todo Va a ser una fantasía Con una canción Y vamos a estar toda la noche Haciendo fantasías Y va a ser divertidísimo Así que os venís Las entradas Que podéis comprar en la web Que creo que salen 15 euros Anticipadas O en taquilla Que salen 17 Vale Muy bien El otro día Se estrenó en Neox Una serie muy guay Que se llama Paquita Salas Que es La prota es una travesti ¿Me explicas? O sea, que no hace papel de travesti Pero es una travesti Que me encanta De verdad O sea, no es travesti homologada En plan Que ella es travesti En su tiempo libre Bueno, que eso no lo sé Igual ella Luego En sus noches Se compra medias de rejilla Y hace la fantasía De subirse Las del taconcito No lo sé Pero es una fantasía Y es de Paquita Salas Que tiene una agencia De talentos Y son un poco Sus peripecias A través de ello Y es muy graciosa Y está rodada en plan Documentary Que me encanta Me encanta De plan Yo, Five Sparks En Recreation Yamei High School Girl De verdad Me encanta Tenéis que verla No sé No sé si el próximo capítulo Sale la semana que viene No sé cuándo sale Pero la podéis ver En Fluxer El primer capítulo Que es el único que ha salido Así que vale guay Y ya empezamos con el vídeo Creo que os debo explicaciones Para con el tema Vídeos mi barrio Que sé que me lo estáis pidiendo todas Porque como moscas a la mierda Me venís pidiendo esos vídeos Y a ver El drama es El drama de mi vecina Resulta que no se ha enterado Y si lo pude contar Y si se enteraba Pues mira No sé Igual me abría la puerta Y me echaba de acido a la cara Que eso que me llevo Pero bueno No sé Eso lo podía contar Más o menos Luego El Mi barrio De La Vecina Con la madre muerta Y obsesionada con los peluches También lo puedo contar Porque esa señora internet De que No me gusta y se acabó Seguro que no sé ni lo que es Así que perfectamente Lo puedo contar Luego Los otros dos Que no me atrevo ni a mencionarlos En este vídeo O los otros tres Igual no los puedo contar Porque hay gente Por mi barrio Que sabe Que soy youtuber Fracasada Y igual me pegan un tiro Si me pongo aquí a insultarles Así que prefiero que no Así que Igual lo cuento en un directo Bueno Los cuento Los tres que me quedan Los tres que había dicho Igual los cuento en un directo Porque eso me da menos cosa Y voy a empezar Una edición nueva Que luego igual Se lo hago a este vídeo De esta edición Y me olvido Como hago con muchas cosas Pero bueno Lo voy a empezar Que se va a llamar Mi barrio Around España Profunda Y es que yo Con la España Profunda Siento una conexión muy fuerte Y entonces Es que toda España Profunda La considero mi barrio Porque es mi país Del que me siento muy orgullosa La España Y no sé Que El otro día Estaba yo con unos amigos Y nos pusimos a ver vídeos De la veneno De Aramis Fuster Y eso ¿Y eso en qué derivó? En vídeos de un poco Cultura popular De la España Profunda Y llegamos A un vídeo Que por favor Me muero No sé si conoceréis A las vecinas de Valencia Si las conocéis Para hacer el vídeo Y me comentáis ¿Qué os parecen? ¿Qué os parecen y todo? Porque living Con la historia O sea Living Es como El Bueno Os cuento Las vecinas de Valencia Son dos vecinas De Valencia De la calle Estrella Que viven Como puerta con puerta Y sabéis De estas vecinas Que siempre tienen líos Que siempre están Ay porque tú no sé qué Ay porque tú no sé cuántos Pues estas Como multiplicado Por cien Que tienen Unos salseos Y unas trifulcas Que yo living Y mis amigos Y yo viéndolo Y yo living Completamente Sabes esto Que estás viendo algo Y no quieres que se acabe Porque estás Disfrutando De la miseria Pues así Ay de verdad Estoy emocionada Ay Kylie Jenner La historia Es que se supone Que había una vecina cuerda Y una vecina loca Vale Esto normal Vale Entonces Las dos vecinas Eran muy raras Y entonces No sabías muy bien Quién estaba cuerda Y quién estaba loca No sabías quién era la loca O sea Y eso a mí Me gusta Me encanta Y la cosa es Que una vecina Que se supone que era la cuerda La La buena de la historia Decía que la otra vecina Loca La mala de la historia Decía Que no se podía vivir con ella Que le tiraba Orines Heces Y productos químicos Y sabéis como entraba Esto salió en callejeros Tenéis el vídeo en Youtube Que os lo dejaré abajo Y luego también salió en el espejo público Y de todo Que tendrían que haber salido En BBC News Porque esta es una historia De 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 milenios De verdad Es Ay El salseo del siglo De verdad Me encanta Y ves a la señora Buena Que Antes de entrar al portal Se ponía Una bolsa En plan Un impermeable De estos en plan Bolsa de basura Se lo ponía por el cuerpo Vale Eso Parece normal Ya que le tira Orines Ese sí Productos químicos Pero luego Entra al portal Un poco Hay una mesita Y de repente Empieza a sacar el bolso Y saca las cosas Del bolso Mete las cosas Del bolso En una bolsa Y luego mete el bolso Vacío En otra bolsa Y luego se pone En la cabeza Una bolsa Una bolsa entera En la cabeza Y se ve como está El ascensor Y le dice el de callejeros Que mucho calor Con la bolsa Y ella Respirando por abajo Sí, sí, sí Mucho calor Pero tenéis que ver La imagen La pondré por aquí Porque es mundial De verdad Me encanta Y se ve Que está así Y luego sube al piso Porque vivía puerta con puerta Y luego sube al piso Y llaman a la loca En teoría Y se queda así Imaginaos que esta es la puerta La loca Pues la otra se queda así Al lado de su puerta Y está así como en una esquina Y claro La vecina La loca Abre la puerta Y ella sale aquí Y aquí está el de callejeros Entonces abre aquí Y la otra está en la esquina Y de repente dice El de callejeros Sí, hola señora Que hemos oído Que tiene problemas Con esta vecina Y de repente dice la señora Espera, espera Se va atrás A un cajón que tiene De su casa Empieza a sacar Y dice Toma La denuncia Y le pone la denuncia aquí Y dice Aquí tienes todo lo que necesitas saber Y se la veía con miedo A la vecina loca Y de repente Cuando le saca la denuncia Mira así A un lado Y ve a la otra En esta foto Me encanta Me encanta La ve en esta foto Y dice Dice Dios santo Que se asusta y todo ¿Me explicas? Y la otra con las bolsas Que parecía una puta loca Ay de verdad Ay de verdad Y luego La vecina Cuerda La buena Dice que había puesto cámaras Por todo el portal Y eso Y enseña los vídeos En su casa Y sale Que la vecina Cuerda Tenía dos hijos Y estaba subiendo Con ellos Y de repente La vecina loca Creo que sin salir De su casa O saliendo un poco así Abriendo un poco la puerta Le empieza a decir A la vecina Cuerda Puta 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 Y dice Cuando están viendo el vídeo Dice la vecina La vecina Cuerda ¿Ves? Que me está llamando Puta 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 Sin ser yo Nada de eso Dicenle callejeros No me explicas Y tienes que oír La voz de la vecina Cuerda Porque es una fantasía Que está diciendo Puta Puta Y luego dice Contrate a un detective Y se ve un vídeo De la vecina loca Que le pone Como que le marca el piso En el En el Telefonillo De la otra De la cuerda Y le pone Putón Y se le ve A la loca Poniendo Putón Me explicas En la casa de la otra Ay de verdad Yo me muero Yo me muero con estas cosas Y es que Hay mucho más Hay mucho más Y que luego La vecina loca Se ve otro vídeo Que de repente Dice Dice la vecina cuerda Está como Contando lo que pasa en el vídeo Y dice Es que baja Hasta el piso de abajo Baja normal Así por el ascensor Y luego sube Se ve como sube La vecina loca Con una sábana Como si fuese un fantasma O sea No una sábana Así como puesta Ay que frío Sino una sábana Que le tapaba todo Y sube así como un fantasma ¿Me explicas? Y cuando le está diciendo Lo de puta 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 De repente abre un poco la puerta Y sale con una pistolita de agua Dándole a la otra Ay de verdad Ojalá tener una vecina así O sea Mi vecina y yo Yo pensaba Que era una situación Como no fuerte Pero digna de saber Pero es que veo estas vecinas Y digo Ojalá tener una vecina así Por el salseo ¿Vosotros os imagináis La de vídeos Que podía hacer yo De esa vecina? Es que me creo Trocar a la parte Para salseos de la vecina Real Y cuando entran En la casa De la cuerda Se ve Que ese Ese callejero Estaba rodado igual En verano O en primavera O así Y se ve como entran Y le preguntan ¿Por qué tienes puestas Las luces de navidad? Y dice Ah es que me gustan Porque son blancas No sé qué Y las he dejado ahí Y luego se ve Como en la puerta Tiene unos ángeles Y dice la vecina Cuerda Estos ángeles me protegen No sé qué ¿Qué cuerda de qué? Con unos ángeles Que dice que la protegen Y teniendo unas lucecitas De navidad En primavera Eso es de gente Que no está bien No sé No sé qué opináis Yo Es de gente Que le falta algo Y bueno Resulta que Llevan así Diez años O así Y que pasaron los años Y creo Lo de callejeros Está rodado No sé en qué año Pero igual habían pasado Tres Tres o cinco años Desde que empezó La cosa esa Y luego Pasaron no sé cuántos Y todavía no se había solucionado Y todavía seguía El drama Y luego salió En espejo público Una fantasía Y después de diez años Seguía con la trifulca Y se habían puesto Doscientas denuncias Me explicas De verdad Y la otra La vecina cuerda Diciendo Sí Porque me ha agredido No sé qué Y saca las fotos De ella con una cara Así Y con unas Con unas rajas Aquí Que yo creo Que se las ha hecho ella Porque yo creo A mí Mira a mí La vecina loca La vecina loca En teoría Me parecía Que estaba un poco No No estaba No me parecía Que estaba loca Me parecía Que estaba un poco Amargada De la vida Pero la vecina Cuerda Sí que me parecía Que estaba loca Así que tú La primera vez Ves el vídeo Y dices Pero ¿Quién es la loca De las dos? Y no lo sabes Es lo que me encanta Y bueno eso Y decía Decía La vecina Loca Decía de la otra Porque fueron otra vez A entrevistarlas En espejo público Y tal Y fueron a su casa No sé qué Pues decía de la otra Palabras textuales Que se subía A casa La cuerda Se subía a casa Palabras textuales A un negro Vagabundo Para darle Bocadillos Y decía la otra La loca Para darle bocadillos De que Que se lo subía Para follárselo Que no le parece nada mal Pero digo Que salseo ¿No? Y que la otra Tenía dos hijos Y le dice La vecina loca La cuerda Cuando pasan los hijos En la escena esa Le dice Es que tus hijos Van a salir terroristas Y que luego decía Que el marido De la vecina cuerda Que en la noche de bodas Que no la quiso ni tocar Y luego la abandonó O algo así Y que luego La casa de La vecina cuerda Era de los padres Que a sus padres Les echó de casa A las 4 de la mañana O algo así Mucha información Para mi vida Mucho salseo Es que Estoy living Estoy living con todo De verdad Ay Ay Que me muero Me suicido Que me caso Y me mato Ay de verdad Y 200 denuncias Y que al final Bueno no os voy a decir Que pasó al final Veis los vídeos Que os lo pondré todos por aquí Que os parece este salseo Y que os parece la edición Mi barrio Arra una España profunda Porque en mi barrio Mira Hay bastante salseo Porque el otro día Había una detención Me explicas De unos esperando En plan En un puente Por el que pasa mazo gente Y esperando A ver a quien atracaban Yo que se Como quien hace la compra O sea Ay este no Este no Venga este Zas Y a una señora Creo que llevaba una cadena O algo de oro Y le hicieron así Y la señora iba con su marido Y todo Me explicas O sea que no iba sola Y le hicieron así Y de repente yo vi Cuando la policía Le detuvo Y la señora llorando O sea cuando le detuvieron al tío Y luego la señora Iba andando así En plan Ay que congoja Llorando O sea Detención real Parecía de película Y ha salido En una noticia Y todo El periódico Me explicas De verdad Que fantasía Y eso Que mira En mi barrio Hay salseos Que si puedo contar Que son pocos Pero luego hay salseos Como de gente Conocida Que igual Me rajan O me buscan Por mi barrio Y no me apetece Que por hacer un puto vídeo Para que me dejéis en paz Con la puta frasecita Cuando vas a hacer otro vídeo De tu barrio Pues mira Como me lo volváis A decir Me quito de Youtube Me borro el canal Yo haré vídeos De mi barrio Cuando me apetezca De verdad Ay aquí tenéis uno Que mira No os quiero insultar Ni nada Que me parece muy bien Que me digáis Ay pues prefiero Que hagas esto Prefiero que hagas lo otro Porque no me cuesta nada No haceros ni puto caso De verdad No me cuesta Pero eso Que voy a hacer El vídeo Que os he dicho De la tía Lo de las peluchas Lo de la madre muerta No sé qué Vale lo voy a hacer Pero no sé cuándo Así que Vale muy bien Vale muy bien